Una de las cosas que usted tiene que saber es que las tarjetas de crédito es un arma de doble filo. Sí, lo mismo te pueden dar dinero, hacer crédito, que hacerte perder dinero en intereses y ponerte en una bancarrota. Es importante por eso estar educado en cómo usar las tarjetas de crédito, qué me dan, qué me quitan. Es por eso que en este video vamos a estar hablando de cómo usar las tarjetas de crédito sin tener que pagar intereses ni un fee anual. También vamos a estar hablando de las tarjetas de crédito que reportan a todos los buros de crédito y las que no reportan a todos los buros de crédito. ¿Cómo ganar dinero gratis usando tarjetas de crédito? Vamos a estar hablando de la diferencia entre una tarjeta personal y una tarjeta de negocio. Y lo único que le pido por darle todo este conocimiento y cómo hacer dinero con las tarjetas de crédito y demás es que le dé un like y se suscriba si quiere ver más videos como este. Porque en próximos videos voy a hablar un poco más en profundidad sobre la diferencia de las tarjetas de negocio, cómo yo hice mi corporación y cuáles son las tarjetas que yo uso para mi corporación. Y mi GLC y bueno, cuáles son las mejores tarjetas de negocio del 2023. Así que por eso suscríbase para que vea más de estos videos. Y bueno, de la única forma que yo tengo para hablar con usted es si usted llega hasta el final. Y en cada video yo respondo las preguntas de todos los videos anteriores. Deje su comentario aquí abajo y yo le voy a responder como lo va a ver al final de este video. Bueno, el primer punto del día de hoy, cómo darme cuenta de que una tarjeta de crédito me va a pagar un fee anual o no. Es importante que cuando usted está haciendo Shopee, tenga en cuenta de que todas las tarjetas de crédito no son iguales y que algunas tienen un fee anual. Supuestamente ellos dicen que ese fee tiene mejores créditos. Es una de las cosas que usted tiene que leer e informarse antes de elegir cuál es la mejor tarjeta de crédito para usted. Déjame decirte una de las cosas que yo no sabía cuando empecé en los Estados Unidos. Es que eso pasaba y yo cerré mis dos primeras tarjetas de créditos de Banco de América y Capital One porque me tenía un fee anual el cual yo no creía que tenía que estar pagando. Pero fueron las primeras tarjetas con las que yo empecé a hacer crédito y bueno, ahora me arrepiento de haberla cerrado porque me quitó el historial de las tarjetas más viejas que yo tenía. Y historial o más años que tú tengas con tarjetas de crédito es una de las cosas que más crédito te da. Por ejemplo, esta misma de Chase te puede enseñar como que aquí te cobran un 95 dólares de anual fee. Esta no tiene nada de anual fee y bueno, esta tampoco tiene anual fee. Solamente tienes que saber porque mira, hay unas que tienen hasta 550 dólares de anual fee, 69 dólares anual fee o cero cuando tú entras. Eso quiere decir que después te pueden cobrar. También tienes que saber que hay algunas tarjetas que son más populares para rewards en el día a día de compras y otras que son más populares para personas que les gusta viajar mucho. Entonces, una de las cosas que tiene que tener en cuenta usted es educarse en qué es lo que usted más gasta dinero. Si a usted le gusta viajar mucho, pues analizar cuáles son las que más rewards te dan. Y si usted es como yo, que viajo una vez al año o a veces no viajo en todo un año, te debería enfocar más en ver cuáles son los productos que más tú compras y usas. Bueno, como número dos, vamos a estar hablando de cuáles son las tarjetas de crédito que reportan a todos los bureaus de crédito y las que no reportan a todos los bureaus de crédito. Por ejemplo, una de las primeras tarjetas de crédito que yo abrí aquí en los Estados Unidos fue Fry's. Fry's es una tienda grande electrónica que estaba aquí en Las Vegas y bueno, a mí como que me gusta mucho la electrónica, me compré, creo que fue con un refrigerador, cosa que me hizo bajar el crédito. Créeme que cuando vas a una tienda y pides un crédito para comprar algo, eso primero no te reporta a todos los bureaus de crédito. Segundo, te baja mucho el crédito porque estás usando al 100% de las tarjetas de crédito. Es mejor tener una tarjeta de crédito general, grande, de las que te reportan a los tres bureaus de crédito y con esa tarjeta puedes comprar en todas las tiendas que tú quieras. ¿Cuáles son una de las tarjetas de crédito más populares que te dan más crédito? En las Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Capital One. Esas son creo que como las cinco más grandes. No todas las tiendas aceptan todo tipo de tarjetas de crédito. Por eso es bueno tener una combinación de casi todas ellas, porque hay algunas que se ponen de acuerdo con las tiendas y dan rewards. Por ejemplo, si tú vas a Costco, hay veces no te permiten tarjetas de American Express o de Discovery que solamente te permiten Visa y a veces vas a otra tienda y te pasa lo mismo. Pero bueno, eso es porque muchas de estas tarjetas de crédito prefieren dar rewards que no hacer convenios con las grandes tiendas multinacionales o que le cobran un fee un poco alto a esas tiendas por usar sus tarjetas de crédito. Es por eso tener una buena variedad de tarjetas de crédito es bueno y si te dan puntos, pues mucho mejor, ¿verdad? Estas que le acabo de decir, pues todas reportan a los tres bureaus de crédito. ¿Cuáles son los tres bureaus de crédito? Los tres bureaus de crédito de Estados Unidos, el cual usted puede obtener por ley un informe de crédito gratuito cada año son Equifax, Experian y TrashUnion. ¿Qué pasa si una tarjeta de crédito no te reporta a los tres bureaus de crédito? Bueno, nada, es como que estás perdiendo el chance de que ellos se enteren de que tú estás manejando dinero. En Estados Unidos tú eres un código, eres un número con respecto al tema del crédito. Si ellos no ven que tú sabes manejar bien el crédito, pues entonces a la hora de prestarte dinero, pues no saben quién tú eres. Para eso hice un video un poquito largo y detallado, te lo voy a dejar acá de cómo usar el crédito, cómo tener un crédito de más de 800, lo cual yo lo he hecho y te muestro cómo usar algunas herramientas para tú tener un buen crédito. Y bueno, para eso necesitas tú que tu tarjeta de crédito reporte a esos tres bureaus de crédito porque si no estás perdiendo chance para comprar cosas grandes como casa, carro o cualquier negocio que tú quieras abrir, tú necesitas tener buen crédito para saber quién tú eres. Tú puedes tener muy buenas intenciones y tú puedes ser una persona muy honesta, pero si no sabes cómo usar el crédito, pues te van a cerrar las puertas en muchos lugares. Bueno, tercero, vamos a estar hablando de cómo ganar dinero de gratis usando tarjetas de crédito. Como ya lo estaba diciendo, hay muchas tarjetas de crédito que te pueden dar reward. Yo, por ejemplo, tengo cuentas de banco, tengo cuentas de saving y de ahorro, pero esto es diferente. Yo no utilizo mi cuenta de saving y de ahorro para estar comprando en el día a día. Por lo general, yo siempre compro con mis tarjetas de crédito que me dan punto, me dan dinero de gratis. Y entonces después todos los meses yo pago con mis tarjetas de débito. Ojo con esto, porque esta es la diferencia entre tú hacer dinero con tarjeta de crédito o tener que hacer una bancarrota o pagar intereses con tarjeta de crédito. Si algo usted tiene que sacar de este video que es muy importante, es que lo que yo hago para no pagar intereses y me den dinero de gratis, es que cuando yo me voy a comprar algo, no me compro nada que no tenga ya el dinero ahorrado. Oye decir, muy pocas cosas, porque por ejemplo, una casa, un carro, es imposible tener 300 o 500 mil dólares para comprarte una casa ahorrada en tu banco. Pero estamos hablando del uso del día a día. Si yo no tengo para comprarme un pantalón que me cueste 30 o 50 dólares, entonces simplemente no me lo compro. Yo me voy a comprar un pantalón, utilizo la tarjeta de crédito. Al final del mes yo pago todas mis tarjetas de crédito que queden en balance cero. De esa manera yo no tengo que pagarles intereses a la tarjeta de crédito, pero sin embargo ellos me están dando dinero. Tú dirás, Juan Carlos, ¿cómo es eso? ¿Cómo las tarjetas de crédito te van a estar dando dinero? ¿Cómo ellos hacen dinero? Bueno, ahí está el cash. No todo el mundo sabe cómo funciona esta tarjeta de crédito y no todo el mundo se aguanta. Ellos se piensan que le están regalando dinero cuando tienen una tarjeta de crédito. Y eso lo entienden muy bien los bancos. Por eso es que te dan tarjetas de crédito y la mayoría de las personas se meten en deudas que no pueden afrontar. Por lo tanto, terminan pagando intereses. Y ahí es donde ellos hacen bastante dinero con los intereses que la gente paga por no saber cómo manejar las tarjetas de crédito. Hasta ahora yo he recibido miles y miles de dólares en tarjetas de crédito. He comprado muchísimas cosas gratis debido a cómo manejar las tarjetas de crédito. Por eso creía que esto era un buen video para enseñarles a ustedes de cómo yo recibo dinero en vez de darle dinero a los bancos. Bueno, esto me lleva al cuarto punto del video de hoy que vamos a estar hablando sobre la diferencia entre tarjetas personales y tarjetas de negocio. Como les dije, vamos a hablar en otro video de cuáles son las mejores tarjetas de crédito de negocio. Pero una de las cosas que tiene que saber usted es que, bueno, esto no es para todo el mundo. No, esto es para las personas que van a tener un negocio que son 10.99, reportan tal como 10.99. Si usted, por ejemplo, es Hoover o Leaf o empezó a hacer su propio negocio de limpieza de casa. Una de las cosas que aquí en Las Vegas es muy popular es ser bailarina. Bailarina puede inclusive hacerse su propio negocio porque sí, cualquier cosa aquí en Estados Unidos es negocio. De hecho, eso es una de las cosas que programa la libertad aquí de los Estados Unidos es que te ayudan a tú hacer tu propio negocio. Primero te tienes que hacer una LLC diciendo yo soy Uber o bailarina y después vas al banco y pides una tarjeta de crédito con respecto a esa LLC que te abriste. Te puedes abrir una cuenta como SoaproPayor, LLC, una Small Corporation o una Z Corporation. Esas son las más populares. También hay otras formas de hacer negocio, pero bueno, eso es lo que usted tiene que saber. Al final usted se saca tarjetas de negocio y cuando va a comprar, por ejemplo, los muebles para la oficina o va a comprar agua para la oficina o merienda para la oficina o libreta, hoja, etc. Eso lo utiliza con las tarjetas de negocio. Y bueno, usted sabe que cuando tiene un negocio tiene que diferenciar entre lo personal y lo de negocio para que no sea comingly. Es decir, conflicto de interés entre lo personal o de negocio. Eso puede ser si usted en la misma tarjeta de negocio usa cosas personales, puede ser que le cierren su negocio por no saber cómo trabajar y diferenciar ambas cosas. Bueno, ahora vamos para la parte que más me gusta a mí. Es la de ver quiénes son los que comentan en todos los videos anteriores que yo he hecho. Así que si usted tiene su comentario, déjalo aquí que yo lo voy a estar revisando en los próximos videos que voy a estar sacando. Así que asegúrese de suscribirse para que no se pierda estos videitos que yo estoy sacando y donde usted pueda estar haciendo mucho dinero. Bueno, aquí tengo este comentario de user HK1. Oye, cámbiense el nombre, pónganse ahí para poder yo decir su nombre. Bueno, aquí él está hablando, él o ella, quién sabe. Subieron los precios de la casa en julio. Bueno, aquí te hablo sobre el mercado de los Estados Unidos y específicamente en Las Vegas. Te comparo cómo están los nuevos indicadores del precio y todo de la casa. Así que véanlo. Dice que excelente video. Gracias por ser tan claro siempre en el momento de otorgar información. Gracias a ti te doy un like, un corazón y también te hago un reply. Bueno, aquí tengo otro comentario de Orma Libu 2056. Sobre el video que puse, no instalen paneles solares en su casa sin antes ver este video. Se puede arrepentir. Bueno, dice, el muchacho flaco se le ve en los ojos llorosos de la estafa con los paneles solares. Yo jamás pondría ese sistema, es una estafa. Bueno, la verdad que ese muchacho fue un ejemplo real de una persona que perdió 38 mil dólares después de vender su casa. Por haberse le ocurrido la idea de poner los paneles solares. Y sí, si te ahorras y si le estás ahorrando dinero en los paneles solares, no es mentira. Pero nada comparado con esos 38 mil dólares. Vamos a decir que se había ahorrado, qué sé yo, en un año 100 dólares, perdió 38 mil dólares. Eso es lo que tiene que usted sacar la cuenta. Gracias por el comentario. Aquí te va un like y un corazoncito. Bueno, Orma hizo un segundo comentario al segundo video que yo hice de los paneles solares. Dice, la única forma que yo tenga paneles solares es si me lo regalan con todo el sistema, con la instalación de gratis. Puede parecer que el comentario de Orma no tenga sentido. Pero sí, tengo compradores que han comprado casas con ya el sistema y todo pago. Y eso es porque, bueno, no tuvieron de otra. Como ese muchacho que ella estaba describiendo, que perdió 38 mil, él perdió 38 mil. Pero la otra persona se ahorró 38 mil dólares cuando compró la casa. Entonces, bueno, sí, esa es la ventaja de cuando usted puede comprar una casa que ya lo tengo, pues se puede ahorrar muchísimo en electricidad. Aquí te va tu like, tu corazón. Gracias por comentar. Bueno, aquí va el último comentario del día de hoy. Es de Cristian Martín. Dice, está hablando sobre el video de las malas noticias de personas que quieren comprar casas en los Estados Unidos. Dice, la inflación es como la escala de población global. Siempre va hacia arriba. Bueno, así mismo es, Cristian. Te voy a dar mi like, mi corazón. Y bueno, gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero. Y bueno, hago alrededor de tres videos semanales. Así que asegúrate de darle like y suscribirte para que te lleguen más. Pronto voy a estar hablando más sobre tarjetas de crédito. Cuáles son las mejores tarjetas de crédito en general para negocio. Bueno, cómo hacer más puntos con tarjetas de crédito. Cómo subir tu puntuaje de crédito. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.